De la Gibraltar al Fútbol Ring. Hacia atrás para Ruiz. Ruiz que enlaza y mete hacia adentro. El balón que viene va a buscar el flotazo largo de Álvarez. La tienen, puede ser esta la de gol, eh. Cuidado, el enlace, el rechazo y el gol. 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 Golazo realmente del equipo de Rims. Una pelota que cruzó el espacio aéreo defensivo de Scholes. La van a dejar para el compañero que viene detrás. Iban a armar una jugada preparada por el trofe blanco. Miren cómo la tocan. El remate. Y el gol. 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 Corazo de la Torre. Una jugada preparada. Sacada de la... Pega el rebote Lima. Pásela, por favor, hacia atrás. Claro. Ahí venía el rebote de Calipso. El rechazo de cabeza de Álvarez. Por el sector izquierdo, rebote. Viene el gol. Gol. Gol, los goles. La pelota vino al arte. Va a llegar el remate del 88. Le va a pegar cambio de surda a diestra. El tiro y gol. Gol. Gol, Berlín. Remate abajo. Magicalmente, Jeputinha con un viento que anda aproximadamente en los 50 kilómetros por hora. Ha llovido intensamente en esta zona de la península ibérica. El balón sobre la derecha. El intento de desborde. Sigue viva la pelota. Lo puede tener el coles. Vino para Calipso. El cabezazo. Y gol. 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 Gol.